Tu quieres ser orgullosa de alma, vida y corazón Tu quieres ser orgullosa de madre pulveración Quisiera tu estar cubierta en riquezas y en tu lujo Tu dulce vida siempre ha sido el único deseo tuyo Tu quieres ser orgullosa de alma, vida y corazón Tu quieres ser orgullosa de madre pulveración Por más que yo he tratado de darte lo que tu quieres Pero veo que yo he fracasado para ti nada es suficiente Tu quieres ser orgullosa de alma, vida y corazón Tu quieres ser orgullosa de madre pulveración Orgullo, riqueza y lujo 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 Para ti nada es suficiente Con mi bolsillo va a acabar mamá Orgullo, riqueza y lujo Si tu quieres que te compre un carro Camina como checha la gamba Orgullo, riqueza y lujo La vida que tu te gastas No es cuento nada más merced Tu quieres ser orgullosa De alma, vida y corazón Tu quieres ser orgullosa Tema de murmuración No es cuento nada más merced No es cuento nada más merced No es cuento nada más merced No es cuento nada más esc assiste